Extraños duendes iluminaron los cielos de Chile. Actualidad y noticias del mundo. Un extraño fenómeno atmosférico iluminó los cielos de Chile después de una tormenta eléctrica, y estos raros destellos de luz fueron captados en impresionantes imágenes por el observatorio de la silla del ESO. Conocido como duende atmosférico, estas cortas ráfagas se produjeron en el transcurso de unos 40 minutos y se extendieron rápidamente hacia abajo, creando rojos zarcillos colgantes antes de desaparecer, informa el Observatorio Europeo Austral, ESO, que opera en el desierto chileno de Atacama. El fenómeno se observó el pasado 20 de enero, unas horas antes del amanecer, marcado por la aguja de luz zodiacal, elevándose desde la base de la Vía Láctea, una poderosa tormenta apareció en el horizonte distante y la atmósfera superior de la Tierra se convirtió en un patio de recreo para estos efímeros eventos, explica el ESO. Los duendes atmosféricos son generados por irregularidades en la ionosfera, muy por encima de las nubes de tormenta, a una altura de unos 80 kilómetros. Generalmente se ven como grupos de flashes de color rojo-naranja y se desencadenan por un rayo de nube a Tierra positivo, menos común y más poderoso que su contraparte negativa. Actualidad y noticias del mundo.